Bienvenidos a una nueva edición de Rancawino TV. A continuación le brindaremos el resumen de las noticias más importantes de esta semana. Titulares Este martes 15 de agosto celebramos un nuevo aniversario de 108 años de historia. CGE presenta plan de inversión regional. Recurrentes fugas de gas por robos a medidores preocupan a vecinos del sector norte de Rancawa. Y tal como lo anticipamos, diversas noticias se han originado por nuestra región durante esta semana. Una de ellas tiene relación con la conmemoración de un nuevo aniversario de nuestro medio de comunicación que cumplió 108 años de historia. Sin invitación previa y como es tradición en nuestro diario El Rancawino, para festejar un aniversario más, las puertas se abrieron este martes 15 de agosto para que el público nos acompañara en la fiesta de celebración de los 108 años de la fundación del rotativo más antiguo de la región de O'Higgins. Autoridades regionales de diversas instituciones de la región y público en general disfrutaron juntos a directivos y trabajadores del diario de exposiciones sobre el avance de nuestro medio en estos 108 años, llevando la mejor información a nuestros lectores y seguidores de las diversas plataformas en las redes sociales. Aparte de disfrutar un exquisito ágape, el público estuvo atento a las palabras de nuestro director Alejandro González, así como también del subdirector Luis Fernando González, quienes en un breve y emotivo discurso mostraron el progreso y crecimiento que ha experimentado El Rancawino en más de un siglo. CGE presentó su plan de inversiones O'Higgins, el cual pretende a mediano plazo insertar mejoras, crecimiento y renovación de la infraestructura eléctrica local para la recepción de un buen servicio por parte de los usuarios y habitantes de toda la región. Bueno, la verdad es que planes de inversiones como este son muy importantes porque nos muestran cómo nuestro sistema de distribución eléctrico está diseñado para ir adaptándose a las necesidades de cada una de las regiones y lo cual requiere que justamente las concesionarias, las empresas distribuidoras eléctricas también vayan poniéndose al día con las necesidades. Entonces, este plan de inversiones que nos está presentando CGE para la región son muy importantes, nos va a permitir sin duda mejorar las condiciones de la distribución energética y en última instancia implica un mejor servicio para los habitantes de la región. Esta ambiciosa inversión de más de 33 mil millones de pesos busca concretar acciones y proyectos en las 33 comunas de la mano de la tecnología, incorporación de equipos móviles, además de la incorporación de mayor personal que pueda atender estos avances. En la región hemos adquirido equipamiento muy especializado, tenemos camiones grúas con unos brazos muy altos, tenemos camiones de líneas vías que pueden hacer operaciones sin tener que interrumpir el suministro eléctrico, tenemos el camión Bypass, que es un camión que permite operar una zona fallada sin interrumpir el suministro eléctrico al resto de nuestros clientes y una de las cosas más relevantes que tenemos acá es la oficina móvil, que lo vamos a coordinar con los alcaldes, vamos a definir un cronograma de trabajo y esto va a permitir que zonas alejadas de las 33 comunas de la región puedan tener acceso a hacer los distintos trámites y sin tener que desplazarse a las grandes urbes de la región. En la ocasión Morales destacó la apertura del primer centro de formación de CGE en el país, con infraestructura eléctrica a escala real, que permitirá tanto a personal propio como a contratistas capacitarse y reforzar sus conocimientos. El primer centro de CGE desde Arica a Araucanía está hoy día en la región de O'Higgins, es un centro de entrenamiento a escala real que va a permitir hacer las capacitaciones, no solamente al personal nuestro y a contratistas nuestros, sino nosotros también estamos ya acercándonos con los liceos industriales para poder generar alianzas con ellos y que los alumnos puedan hacer sus prácticas en nuestro centro de entrenamiento. Como autoridad fiscalizadora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sigue de cerca los planes de acción que la empresa anunció recientemente para la región. Estos planes tienen que ver con el cumplimiento de los estándares en calidad y seguridad que las empresas tienen que tener de acuerdo a la normativa, lo que se traduce en menos interrupciones para los usuarios, mayor calidad de servicio y pronta reposición cuando hay corte. En ese sentido hemos hecho seguimiento a los planes de acción de la empresa que ha demostrado el primer semestre un desempeño mucho mejor que en años anteriores porque justamente estos planes apuntan a acercar a la empresa al usuario, a los requerimientos del usuario, a poder hacer los reclamos a través de estas oficinas móviles que hoy día se ponen a disposición de sus clientes. Por lo tanto, nosotros valoramos el esfuerzo que hace la empresa en acercarse a sus clientes finales con menos interrupciones, menos cortes, si hay cortes en menos tiempo de la reposición y la atención a sus consultas y reclamos. En este mes aniversario seguimos ahorrando con las mejores frutas y verduras. Pera Foral, Pacan, Vinternelli a 890 pesos el kilo. Manzana Fuki, Royal Bicolor, Roja Verde o Cris Pink a 890 el kilo. Limones 2 kilos por mil pesos. Zanahorias a 590 pesos el kilo. Ofertas desde el 15 al 21 de agosto. Supermercados Cucat, donde comprar es ahorrar. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Frecuentes emanaciones de gas y constantes peligros en personas adultos mayores es la realidad por la cual están atravesando desde el mes de febrero en la población norte, ante lo cual exigen mayor seguridad y mantenimiento de las bombonas de lipigás. Tenemos un problema de seguridad grave. Ya no ocurrió accidentes, hay adultos mayores afectados que han tenido lesiones producto de la explosión y las fugas de gas que tenemos en la Rancagua Norte. Acá lo que le solicitamos a Lipigás es que entregue soluciones, soluciones claras para poder renovar y darle la seguridad a los vecinos de la Rancagua Norte que no van a tener fugas de gas y tampoco explosiones. Hay un tema de seguridad, hay un tema vital. Acá se está jugando con la vida de las personas. Si es que estas bombonas que ya cumplieron su vida útil no están en condiciones de seguir funcionando. Ya le informamos a la empresa esta situación, también se lo informamos al SEC, los vecinos también se juntaron con el superintendente de electricidad y combustible y acá tiene que funcionar la fiscalización de la superintendencia. Esto no es facultad municipal, nosotros estamos representando a los vecinos justamente en esta demanda y si es que no hay respuesta también está justamente este convenio que tenemos con Conadecos, que es la corporación de apoyo a los consumidores, de defensa de los consumidores, que si no responde vamos a iniciar una demanda colectiva contra la empresa para que cumpla justamente con la seguridad de las bombonas que están acá de gas en la Rancagua Norte. Por su parte, el concejal Carlos Arellano da a conocer episodios de violencia que han ocurrido en este sector y que repercuten directamente a sus vecinos y vecinas. Los vecinos aquí no pueden cerrar esa llave y abrirla de otra compañía y de eso hay un abuso permanente sobre todo en los habitantes del sector norte de nuestra ciudad que recurren a esta provisión de gas, ¿no es cierto? No solo son los habitantes de la Rancagua Norte, también hay en el sector Manso de Lasco, en el sector Urmeneta, que se proveen de este sistema. Por lo tanto, a nosotros no nos parece que sigan jugando con la seguridad de las personas, más allá que esto sea producido por terceros. Aquí son actos de delincuencia que, de manera reiterada, se han ido robando las llaves de paso de los hogares, pero es un deber de la compañía que provee este servicio, ¿no es cierto?, tener la seguridad de esas llaves. Por último, se espera que una mesa técnica entre los actores involucrados con el fin de poder entregar una respuesta inmediata frente a la situación de quienes conviven en el sector norte. Realmente aquí en la población estamos de duelo, como ustedes ven los globos, por el tema del lipigás. Lipigás hasta el momento ha sido un mal vecino con la población, por no tomar medidas ni proteger la vida de los vecinos aquí en la población. Muchas fugas han habido en la población, lo cual lipigás no se hace cargo de eso. Siempre llega bombero y nunca vemos de los lipigás que se hagan parte en esa emergencia. Desde hace mucho tiempo que esto viene de atrás, no es solamente que sea ahora, nosotros estamos haciendo fuerza de nuevo con respecto a este tema. Nosotros lo que queremos es seguridad para el barrio, ¿cierto?, seguridad para el barrio. Tenemos aquí al lado unos galones de gas, ¿cierto?, que toda la vida estos galones de gas no han tenido ninguna seguridad. Queremos que lipigás nos dé seguridad, tranquilidad para el barrio, para niños. Mira, al lado, juegos, colegios, ¿cierto?, ahí también niños especiales, supermercados, o sea, si tú te ponías a buscar, allí hay una copic, ¿cierto?, allí hay dos colegios de primero a cuarto medio, o sea, aquí si pasa algo, va a pasar, en el barrio completo. En nuestra tercera entrega de cápsulas históricas, abarcaremos noticias que acontecieron entre los años 1955, con el nacimiento del Club Deportivo Higgins, hasta 1968 con la Operación Valle y la creación de la carretera Alcobre. 1955, el nacimiento de O'Higgins de Rancagua. Las páginas de la edición de El Rancaguino del día martes 5 de abril de 1955 se refieren a lo acontecido un día antes en Santiago, cuando en ese entonces Asociación de Fútbol Profesional les exigía a los dos equipos rancaguinos que habían conseguido los cupos para subir a Primera División fusionarse. Se trataba de O'Higgins Braden y el Club América. 1960, la catástrofe ferroviaria de Agua Dulce. Era por todos conocido que el trayecto entre Zubel y Rancagua era peligroso, pero lo que ocurrió aquella mañana del domingo 7 de febrero de 1960 comprobó los temores de las miles de personas que utilizaban el tren que unía el mineral de la Braden Copper Company con la ciudad de Rancagua. Eran pasadas las 7 horas cuando el convoy volcó en el sector conocido como La Junta, cerca de la cancha de Agua Dulce. El saldo final, 33 personas fallecidas y más de 50 personas con lesiones. 1962, Rancagua es la élite mundial del fútbol. Es el evento deportivo más importante que se ha realizado en nuestro país y también, por supuesto, el evento deportivo más importante que ha presenciado Rancagua. Todo comenzó con una reunión de la FIFA, realizada durante los Juegos Olímpicos de Kaczynski en 1952, cuando el dirigente chileno Ernesto Alvear se percató de que Chile podría estar dentro de las opciones para realizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Cuatro años más tarde, en la reunión de elección de la sede, celebrada en Portugal, los chilenos Carlos Dippon y Juan Pinto Durán solicitaron ser el país organizador de esta justa futboleta. 1968, la carretera del cobre y la nueva unión entre el valle y el mineral. Con el proceso de traslado de los habitantes de Sube la Rancagua, la llamada Operación Valle, la ese entonces Sociedad Minera El Teniente S.A. necesitaba un cambio en el sistema de conexión de la mina con Rancagua. El viejo ferrocarril del ramal Rancagua El Teniente ya no podía satisfacer los requerimientos de una empresa que estaba en crecimiento, por lo que durante el año 1968 comenzó la construcción de la carretera que uniría el mineral con el valle, una ruta que presentaría los más altos índices de calidad y que sería la más moderna del país, la carretera del cobre H-27 y que hoy lleva el nombre también del presidente Eduardo Frei Montalva. Estamos de aniversario y las ofertas en carnes no pueden faltar. Esta semana de forma exclusiva pudimos entrevistar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien visitó nuestra región y se refirió al Royalty Minero. Es la primera parada que estamos haciendo en una gira en la cual vamos a abarcar 12 ciudades del sur del país. Vamos a llegar hasta Chiloé, difundiendo los contenidos de la reforma previsional y las propuestas para el pacto fiscal. Nos parece que es importante tener en esto, así como es importante tener diálogos con otros sectores políticos, es importante también tener diálogos con la ciudadanía. Y esa es básicamente la tónica de todo este viaje, conversar con las personas, con las comunidades, con sus organizaciones. El tren, bueno, el tren es un tema prioritario para este gobierno. El presidente Boric así lo señaló ya en su primera cuenta pública. Vinimos en el servicio que va hasta Chillán, bueno, en este momento está interrumpido, ¿cierto?, por el efecto de los temporales en el invierno, pero va a corresponder a una parte importante del proceso de modernización de ferrocarriles con trenes muy modernos que ya llegaron y que van a entrar en servicio probablemente ahora durante este verano. Bueno, creemos que acá, ¿cierto?, el tema del apoyo político no es algo que esté escrito en piedra, de antemano, a favor o en contra. Creo que es importante, ¿cierto?, el contenido de lo que se propone. Hoy día, en el caso del pacto fiscal, se está proponiendo una agenda de temas que incluye impulso al crecimiento, incluye eficiencia, responsabilidad y transparencia en el aparato público, incluye reducción de la evasión y la ilusión, que son formas también de abuso con los recursos públicos, y finalmente también propuesta en materia tributaria. Pero todo eso para financiar gastos que son prioritarios y son urgentes para la ciudadanía y que por su magnitud no pueden ser absorbidos dentro del proceso normal de los presupuestos anuales. Bueno, Chile tuvo un ajuste económico durante buena parte del año pasado. Ese ajuste se ha ido completando. Afortunadamente no redundó en una gran recesión, como algunos anticipaban. El empleo, el mercado del trabajo se ha mantenido relativamente estable y eso nos va a permitir a la vez poder iniciar una recuperación más robusta, especialmente durante ahora el segundo semestre del año, especialmente ahora que ya el Banco Central comenzó a reducir las tasas de interés, que hasta ahora, o hasta el mes de julio, habían generado condiciones financieras muy estrechas para cualquier actividad, particularmente para la inversión. Sí, bueno, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de la aplicación de la ley del Royalty, del Royalty Minero, que contempla recursos para todas las regiones, para los municipios que son más dependientes del Fondo Comunicipal y para las comunas mineras. Entonces, cuando se discutió el proyecto de Royalty, para el fondo, que va especialmente a las comunas mineras, se elaboró una lista preliminar a partir de los criterios que se estaban definiendo en ese proyecto, pero siempre se enfatizó que era una lista preliminar. Y en la ley se definieron los criterios que había que considerar y el procedimiento para hacerlo. Entonces, en este momento, lo que está haciendo la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior es juntar todos los antecedentes, que de acuerdo a la ley tienen que ser propuestos por Cochilco, para poder identificar la lista definitiva de comunas mineras para ese fondo, para el Fondo Especial para las Comunas Mineras. Así que ese no es un tema que esté resuelto aún. Tiene que estar resuelto de aquí a fines de septiembre, porque ahí ya va a entrar el proyecto de ley de presupuestos, que va a contener el puente inicial para los recursos que va a aportar el Royalty desde el 2025. La ley de presupuestos del 2024 va a aportar el 50% de esos recursos. Entonces, para eso tenemos que saber cuáles van a ser comunas mineras y las fórmulas mismas para distribución de los recursos. Entonces, preliminarmente saber que hasta septiembre no se va a saber si Rancagua va a estar incluida dentro de esas comunas preliminares, ¿no? O puesto de una manera un poco más positiva, deberíamos saberlo dentro de los próximos 45 días. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Y este ha sido el resumen de las noticias más importantes de esta semana aquí en Rancaguino TV. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado el pasado martes 15 de agosto en nuestras instalaciones por nuestro aniversario número 108 y también dejar los invitados a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales como también a través de nuestro emblemático diario impreso. Gracias. Gracias.